Ok chicas aquí en este otro video les voy a enseñar otra manualidad es una decoración que están muy de moda últimamente para las fiestas para decorar pues el lugar que vas a ocupar el salón de fiestas espero que les guste y vamos a comenzar lo único que hice fue comprar un hula hula este es de un tamaño mediano lo pinté totalmente con aerosol yo escogí este color que es rose gold y también vamos a ocupar tijeras de este hilo que se llama este que usan para pescar en la pesca miren me lo regaló una amiga su esposo va a pescar y me lo regaló ayer fui por él es de este tiene que ser pues obvio transparente y yo conseguí esta cruz en una tienda de manualidades lo único que hice fue perforarle en cada esquina aquí tiene una perforación aquí tiene otra acá arriba le hice otra y aquí abajo le hice otra miren más o menos para que vean se alcanzan a ver aquí está también lo que vamos a necesitar yo voy a ocupar estas flores que tengo aquí va a ser algo muy sencillo y también voy a ocupar otras que ahorita se las voy a enseñar esas van a ser naturales las otras vamos a comenzar con lo primero paso en este paso voy a colocarle lo que va a ser la el hilo transparente se lo voy a pasar de esta forma y voy a ver voy a dejar un buen pedazo para ahorita este amarrarlo vamos a dejar un buen pedazo chicas ya no importa el tienen que ok estoy dejando más o menos un metro ok y voy a hacer lo mismo con los otros lados que es lo que voy a hacer aquí voy a amarrarla de cada extremo como van a ir viendo aquí vamos a hacerle un nudo este casi no lo voy a apretar el que voy a apretar va a ser el otro que voy a atar de arriba el segundo que sería este de aquí asegúrense de que quede bien estirado ok esto tiene que ser muy importante que quede bien estirado y obvio también bien centrado vamos a centrar lo más que puedas y 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 miren, ya quedó quedó algo así, vean ok chicas aquí lo que les estaba diciendo nada más que me fui a cortar mis hojitas que voy a colocarle, miren yo agarre de estas tres tipos que que había estos son unos arbolitos que están en un camino por donde yo diario voy a caminar fui a cortarlos ahorita por eso no se los había enseñado hace ratito porque no quiero que se me marchiten vean ahorita voy a ver de cuales le voy a poner, el chiste es que le pongas algo verde, podemos también ponerle globos si tu quieres, eso ya es a tu imaginación, yo ahorita voy a ver más o menos que es lo que le va a quedar aquí a lo que yo quiero hacer voy a comenzar, voy a ver chicas voy a ver porque tenemos voy a empezar armarlo, tengo de este lo compre en la tienda del dólar voy a hacer dos ramilletes de esta manera y voy a colocar lo que va a ser mi flor ok voy a agarrarlos aquí voy a hacer y voy a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok chicas y chicos este fue el resultado final. Espero que les guste tanto como a mi y lo pongan en práctica. La verdad a mi se me hace muy bonito vean. Espero que les guste este video. No olviden regalarme un manito arriba. Y sobre todo compartir mi video. Nos vemos para el siguiente video. Bye. Bye.